La calidad de vida para 24 familias indígenas lideradas por mujeres del territorio nobe de Cotobrús dará un salto cualitativo luego de que el Bambi les aprobara igual cantidad de bonos familiares de vivienda para la construcción de casas nuevas 100% en madera y con los servicios incluidos. Con una inversión de más de 287 millones de colones avalada por la Junta Directiva del Bambi, en total se verán beneficiadas 95 personas, de las cuales 58 son menores de edad. Las mujeres jefas de hogar se dedican a labores agrícolas para mantener a sus familias y viven en situación de extrema necesidad. Ellas residen en las comunidades de Caño Bravo, Alto Unión, La Casona, Alto Copey, Brusmalis, Villa Palacio y Copey, todas en la zona sur del país. En este proyecto se edificarán 17 viviendas con dos dormitorios y siete de tres cuartos. Además, se otorgarán de acuerdo con el número de miembros de cada núcleo. Todos los elementos estructurales de las viviendas, como las paredes, pisos, estructuras del techo y componentes complementarios, se construirán con madera tratada y certificada. Serán de dos niveles. En el primero de ellos se ubica la sala, cocina, comedor y por separado la zona de pilas. Mientras que en el segundo piso estarán los dormitorios, dos o tres según sea el caso, todo en atención a las costumbres tradicionales del Grupo Indígena Nove. Cada casa estará asentada sobre bases de concreto y la solución sanitaria es por medio de tanques séptico y drenajes. A las viviendas se les colocará paneles solares con el propósito de que las familias cuenten con iluminación durante las noches con cuatro bombillos y con tres tomacorrientes para la conexión de electrodomésticos. La empresa constructora sustituirá la instalación de los materiales eléctricos tradicionales por el sistema de generación de energía fotovoltaica. Esto se hace debido a que los poblados o caceríos están distantes del centro de población y sin posibilidades reales de contar con suministro eléctrico en el corto plazo. Cabe indicar que en el mes de marzo de este año el Bambi había aprobado previamente 79 viviendas en ese territorio, por lo que en total se han beneficiado en el 2018 a 103 familias Nove.